El fin del cañón, que retiene en sus centros la guerra, al sonoro el fin del cañón. Si no, patria, tus cielos de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió. El fin del cañón, que retiene en sus centros la guerra, al sonoro el fin del cañón. El fin del cañón, que retiene en sus centros la guerra, al sonoro el fin del cañón. De llamarle, siempre que lo veían, y lo veíamos, como el maestro. Y era preciso que quizás se ha ganado en el transcurso de la vida. Y nos decíamos, que estamos festejando y homenajeando a todas y a todos los maestros, que si hay algo que perdura y se queda en la vida del ser humano, después del amor de un padre, es la enseñanza de un gran maestro o maestra. Y estoy seguro, maestro Juan, que así lo hará.